El líder de una secta religiosa Es atacado repentinamente por Dante Un cazademonios que porta la sangre del legendario Esfarda Un joven llamado Nero con increíbles habilidades Decide plantarle cara Pero el cazademonios logra escapar Nero deberá perseguir al asesino que mató a su líder Así comienza Devil May Cry 4 La última entrega de la famada saga de Capcom Este juego tiene como característica principal La introducción de un nuevo personaje Nero Este nuevo cazademonios cuenta con una nueva y brutal habilidad El Devil Bringer Un puño demoníaco que nos permitirá realizar Formidables combos que arrasarán con todo lo que se encuentren a su paso Podremos usarlo para escalar y acceder a lugares inaccesibles de otro modo Además de emplearlo para activar mecanismos Nero cuenta también con una espada que podremos cargar para chicharrar a nuestros enemigos Y con un revólver Aún así no os desaniméis Porque el cazademonios más famoso también nos acompañará en esta entrega Dante cuenta con nuevas y formidables armas Siguiendo la mecánica de las anteriores partes Podremos emplear cuatro tipos diferentes de combate Que garantizarán una mayor eficiencia Devil May Cry 4 cuenta con dos niveles de dificultad por defecto Humano, modo apropiado para aquellos que desconozcan la mecánica de juego Y cazademonios, para los ya iniciados El juego tiene 20 misiones Llegando a durar entre 10 y 15 horas en modo cazademonios Este es un punto negativo de esta última entrega Al final de cada misión Y como ha venido siendo desde los anteriores juegos Recibiremos un rango en función de nuestra eficiencia Y en consecuencia cierta cantidad de puntos y almas ardientes Los puntos podrán ser introducidos de forma online a rankings De modo que podremos competir contra otros jugadores Por saber quién es el mejor cazademonios Nuestros personajes podrán aprender diferentes habilidades Que podremos adquirir mediante el pago de almas ardientes Podremos resetear en cualquier momento las habilidades que compremos Dándonos la posibilidad de rectificar si nos equivocamos Para comprar objetos emplearemos las clásicas gemas rojas La jugabilidad es la base principal de Devil May Cry 4 Que como en sus anteriores entregas es bastante sencilla Induciendo a la velocidad en un juego en el que es importante ser rápido En lo referente al argumento, Devil May Cry 4 presenta una interesante historia En contraposición a otras entregas Los escenarios son magníficos Combinando arquitecturas góticas, renacentistas y barrocas Que dan un toque tétrico a la situación Gráficamente el juego es fantástico Exceptuando algunos detalles menos pulidos como las sombras La música es acertada Como siempre disfrutaremos de rasgueos metal cuando andremos en combate Por otro lado escucharemos una aceptable música instrumental en los momentos adecuados En cuanto a efectos de sonido, el juego es correcto Y aunque no está doblado al castellano, las voces en inglés son excelentes El juego dura muy poco Es lineal y la dificultad es bastante mejorable Sin embargo podemos decir que Devil May Cry 4 Es un título indispensable para Xbox 360 y Playstation 3 Esta cuarta entrega ha sabido debutar en las consolas de última generación Aportando un título muy en la línea de las anteriores partes E innovando en lo que a jugabilidad se refiere Podríamos decir que se trata de una de las mejores entregas desde la primera parte Tanto si eres un fan de la saga como si es tu primera adquisición No te decepcionará Ve afilando tu espada y ayuda a Dante y Nero A destruir a las fuerzas demoníacas con Devil May Cry 4 ¿Qué piensas? No, 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 no